Tenemos la imagen de Messi, fotografía oficial del Barça. Sí, imagen muy llamativa. Y lo de Messi era un poema, la imagen de Messi. Esta mañana el Barça, antes de entrenar, se hacía la foto oficial de la temporada 2016-2017 y hemos visto un Messi muy llamativo, ¿eh? Infeliz, sí, ausente, infeliz, con la cabeza en otra parte. La verdad, muy llamativa la imagen. Vamos a ver si creéis ese seguimiento que le hemos hecho al argentino. ¿No? Porque, fijaos, esta es la imagen de cuando salían los jugadores al campo y ya vemos a Messi con los brazos en la espalda, acompañado de Neymar y Suárez, pero con ese gesto serio, con esa imagen de no estar demasiado contento. Continuaba la mañana, fijaos, esa mirada abajo del argentino. Pero es que además, más, más, el ano Neymar están de cachondeo, están de risa, están de broma y Messi no levanta la mirada del suelo. Continuamos, fijaos. Leo Messi con la mano en la barbilla, pensativo, totalmente fuera de... Está ausente, sí. Hay uno que está colocando lo del dibujo, han hecho un dibujo antes y lo colocan tal cual. Este es el momento del posado, aquí, bueno, tampoco llama mucho la atención la del argentino. No, no sonríe ni esta, no. Normal, y yo creo que esta es la imagen definitiva. Fijaos abajo... Se pele a Bartomeu para que le dejen sitio. La imagen definitiva, Messi tocándose la cabeza, de nuevo se tapa la barbilla. Y este gesto en la rodilla, fijaos, pensativo, con las dedos, completamente ausente. Estoy deseando escuchar a Kim Domenech, porque el análisis que ha hecho de las imágenes de Cristiano es el contrapunto de Messi. No, te digo, esto es preocupante. A mí no me gusta nada ver a Messi. Hombre, yo creo que es comprensible. Si nos gusta el fútbol, yo creo que tenemos que decir, hostia, es una pena esto. ¿Pero qué le pasa? Este tío está hundido, está hundido. Está deprimido. Está hundido. El team tiene información, está trabajando ahí. Deprimido no sería la palabra, porque yo creo que hay mucha gente que sufre eso. Sin duda. Y yo creo que también... No, ya dijimos la semana pasada que Leo lo está pasando mal. Pero por lo que lo está pasando mal, la explicación es muy sencilla. Él quiere jugar y no está pudiendo jugar. Mañana el equipo se va a Alemania y él se queda en Castelldefels. Con lo cual, partimos de la base, que también os voy a decir, una fotografía de este tipo tampoco es que sea algo muy divertido para la plantilla. No, le gustan los directivos solo, en realidad. Exacto. A los jugadores les dan más bien palo. Joder, ya toca la foto y a nivel interno del vestuario, venga, va, te vas a salir. Pero que te has ido, ¿eh? Una cosa, una cosa que estés... Y luego tiene que ponerse, no sé si era hoy en este caso, pero el uniforme con corbatita, no les gusta mucho el paripe este que hay aquí y la foto con el presidente. Pero partiendo, evidentemente la cara es la que vemos. La cara es el espejo del alma, sí. Y es una cara de un tipo que quiere volver a jugar, de un tipo que lo está pasando mal. Que está pensando en las pasiones de las canciones o otra cosa. Está con una cara de amargura. Que lo está pasando mal. Tomás, luego, hombre. Es el único que se lesiona. Messi no te necesita un balón permanentemente ya, pero él más que los demás, seguramente. Sí, ahora está lesionado todo el verano.